Lote número 50, son 9 machos de ceba pesados a las 7 y 36 minutos de la mañana, macho empostado. 3200 es el peso total del lote, 355 es el promedio. 9 machos de ceba, la procedencia es San Luis, San Luis es la procedencia, San Luis, 4000 pos es la base, capados los machos están capados, 4000 pos de base, 355 es el promedio, 9 machos de ceba, 9 machos de ceba empostados señores, homogéneo el lote.